Gente, transmisión directa de Twitch, vamos con la primera escucha de este artista llamado Mao Buji, a ver que nos espera con esta sugerencia. Un cero más o menos, no habría que agregarlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué bueno saber eso! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Oh! me viene esa batería está bueno el video me viene esa batería ¡Oh, mira! ¡Ey, no cantaron juntos! ¡Que genial! Podemos ver este video. Muy buena canción. Muy buen cantante este. Gran sugerencia. Me ha gustado mucho conocer a Mau Buji. Me gustan muchísimo ya los graves que tiene y el vibrato. Me estaban diciendo también que había colaboración con Soushen y creo que Soushen también es un buen ejemplo para ellos. Lo que conocemos de él es lo contrario a su voz directamente. Un grave bastante potente definitivamente. Y creo que si conocemos a futuro un feat entre ellos dos juntos, son la sincronía vocal que se necesita. Mau Buji con el grave y Soushen con ese agudo directamente. Aunque estamos notando también a Soushen más con grave, así que ojo con eso que vamos conociendo. Pero de por sí una canción espectacular, por lo general los videos nunca le presto tanto atención y la verdad que este es un video bastante lindo. Nada más que decir gente, le mando un fuerte abrazo, recuerden suscribirse, darle like si te gustó y nos vemos en la próxima reacción. Chao, chao.